La pasión por el fútbol americano y la gastronomía local se fusionan en el Super Bowl Life en Miami. El evento, que se celebra en el céntrico Bayfront Park, ofrece más de media docena de puestos de comida típicas del sur de Florida, con el objetivo de acercar la cocina local a sus visitantes. La cita más esperada es la de este domingo, en la que el Hard Rock Stadium acogerá a unas 60.000 personas que podrán ver la final del Super Bowl, el evento deportivo más importante del año. Son muchos los que no verán el partido, pero que se han desplazado hasta Miami para disfrutar del ambiente que vive la ciudad estos días.